La constitución es la parte ósea del cuerpo, el esqueleto. Supongamos que llegaran a un cuerpo. El tema es que a ese esqueleto hay que ponerle corazones, hay que ponerle señones, hay que ponerle panquea, hay que ponerle limones, en fin, para llenar ese cuerpo. Y ese cuerpo lo van a rellenar los políticos en el parlamento y los jueces corruptos, prevadicadores, zurdos de este país. Y el tema es que no lo van a rellenar en fin, sería un mes, un año, dos años, cinco años. Se va tomando más de diez años hacer todas las líneas que están en el pueblo de Chile. Y le digo yo a mi pueblo, ¿quién va a invertir en Chile en diez años de incertidumbre? ¿Qué empresario va a invertir en Chile? ¿Qué empresas tranquilas van a invertir en Chile? ¿Quién va a dar trabajo? ¿Los han pensado, señor? ¿Pueblo de Chile? Piénsenlo, piénsenlo, porque si llegan a probar este mamarracho 2.0 de la casta política coludida derecha-izquierda, simplemente es el fin de Chile y la pobreza de la ruina. Piénsenlo, piénsenlo, porque hay que salvar la nación de estos políticos unidos. Porque yo no pienso con ningún político que vaya a ser una constitución para perderse. Van a ser una constitución para tener más poder para cargarse los pesos. Y me imagino que esta presentación ya lo tiene claro después de los casos de las fundaciones. Cumplo con decirle a mi pueblo, cumplo con hambre. No digan después que no se la asustió. Acuérdense que usaron el menduzo. Gracias.